Tengo más. Los colores de Capitán América son ¿Llanco? ¿O y rojo? ¿Qué no quisieran los que querían? ¿Qué no quisieran? Esa tarde me vi en un mundo de la vida como en tu rostro y tus acciones vean que con palabras no te persuadía que el corazón que vieses deseaba y amor que mis intentos ayudaba venció lo que imposible parecía ¿Por qué los colores de Rosado? Pues entre el llanto del dolor perdía el corazón desecho destilará ¡Feliz! 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 No te atormentes más, se los tíralos. Y a mí me se lo toqué tú, compraste. Con sombras, mesas, con indicios, manos. Tú ya en líquido no dormiste y tocaste. Mi corazón desecho entre tus manos. ¿Y dónde está? ¿Cuál quieres ser? El capitán de América, el arco. ¿Cuál quieres ser? Aquí te cajo el pobo. Basta ya de rincón. ¿Qué te cajo en paz? Basta ya de rincón. Mi bien, pastel. Basta ya de rincón. Mira, ¿qué te caerá? Mi bien, pastel. Basta ya de rincón.